Yo quisiera decirle ante todo hola y bienvenidos a la conferencia de Executive Interest Reviews aquí en Sterling, Virginia. No puedo estar con ustedes, lo siento mucho. Estoy nuevamente en Carolina del Norte. Quería plantear dos o tres asuntos que yo creo que sean de interés para ustedes, para que ustedes sepan que estoy trabajando con la gente de la lucha en cuanto a un par de asuntos que yo creo que son muy importantes. Una de ellas, y quisiera leerle un párrafo al respecto, yo le mandé al presidente y al vicepresidente de la Comisión Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes. En el segundo párrafo de la carta que le hice, le mandé al señor Roger y también al señor Rupert Berger. Los insto como presidente y vicepresidente que recomienden que se desclasifique el informe de 28 páginas de la investigación conjunta del Congreso que describe la función que tuvo el gobierno de Arabia Saudita en el ataque terrorista del 11 de septiembre. Como ustedes saben, el ex senador Bob Dole ha llevado a cabo una investigación extensa sobre esto y se la ha entrevistado a nivel nacional por su creencia de que estas 28 páginas deben ser desclasificadas. Yo le estoy pidiendo a ustedes hoy que participen en esta conferencia, que piensen cómo abordar a los miembros del Congreso y pedirles que se me sumen a mí a pedir que se desclasifique este documento. El pueblo estadounidense no va a sobrevivir a no ser que tengan iluminación y libertad en cuanto al conocimiento de lo que está ocurriendo en Washington. Así que recuerden, esto es muy importante para esta causa. El otro asunto que quiero abordar es el asunto del castigo. Con todas las distintas naciones del mundo que ahora mismo se encuentran en caos económicos y los bancos cayéndose a diestra y siniestra, ¿por qué los Estados Unidos no deben restablecer el castigo? Yo les voy a decir que los dos votos, los peores votos que voté en el Congreso fue la guerra de Irak, nos engañaron, el gobierno de Bush nos engañó y segundo, yo sí voté a favor de derrogar el sistema del castigo, pero ahora estoy en la Cámara con ayuda apoyando a la diputada Nancy Capter para restablecer el castigo y que se unan a Marcy Capter y a Walter Jones para restablecer el castigo. Le voy a decir que su voz, su esfuerzo puede causar una gran diferencia a nosotros en este país. Aquí en Washington D.C., necesitamos que el pueblo de Estados Unidos se comunique con nosotros y estos dos temas que les acabo de mencionar son muy importantes. Para que haya luz en Washington D.C., necesitamos que haya toda la luz que podamos obtener porque con mucha frecuencia el gobierno trata de encubrir las cosas del pueblo de Estados Unidos, de los contribuyentes de Estados Unidos, la verdad, la verdad nos hará libre, ayúdenos y gracias por tomar un buen tiempo, un momentito para escucharme. Muchas gracias y tengan una gran conferencia.